Buenas noches, yo me llamo Carlos Balaguer, soy Hice Rector de Investigación y Transferencia de esta universidad y en primer lugar, pues bienvenido a todos. Es un placer estar aquí en esta sesión de clausura y entrega de premios y vamos a empezar por las intervenciones de las tres personas que estamos aquí. Y en primer lugar, en representación de los organizadores, Andrián Casado tiene la palabra. Bueno, pues chicos, chicas, muchas gracias a todos. La verdad que hemos pasado dos días, bueno, han sido tres, porque el miércoles empezamos con el track de los institutos y que venían los chicos de bachillerato y ya ayer, jueves, empezamos plenamente TechFest, TechFest 2014, lo que ha sido la segunda edición. Hemos tenido charlas, hemos tenido talleres, hemos tenido muy buenos momentos, la verdad. No habéis parado de venir a la parte donde estábamos ahí siempre en el registro, a los voluntarios, les estabais comentando que lo habíamos organizado bastante bien. No es porque lo diga yo y me quiera dar al equipo un poco de ese orgullo. Y la verdad que es como yo me siento y como nos sentimos los organizadores. Nos sentimos muy orgullosos de lo que hemos logrado en esta segunda edición. La verdad que han sido dos años en los que hemos, yo creo que he logrado una cosa muy grande. Y lo hemos logrado juntos, pues eso, las personas de la organización, los voluntarios magníficos, fantásticos que hemos tenido. La verdad que es que sin vosotros esto hubiera sido mucho más difícil lo que ha sido. Y sobre todo a los asistentes y también a nuestros patrocinadores, también darles las gracias, ese apoyo que hemos tenido de su parte y que esperamos que hayan confiado en nosotros y que el año que viene lo hagan. Y eso, charlas, talleres, el jueves todo dedicado al desarrollo tecnológico y el viernes al emprendimiento tecnológico. Y hoy estamos aquí ya, pues, para cerrar este acto. Muchas gracias. Un paso a la palabra a Paloma Martínez, subdirectora del Departamento de Informática, sin cuyo apoyo e impulso esto no sería posible. Gracias. Yo también quiero felicitar a los asistentes, a los ponentes, a las empresas colaboradoras, a los organizadores. Creo que, bueno, viví también el del año pasado. Creo que, bueno, este año ha sido mucho mejor. Como decía Adrián, habéis mejorado la oferta, tanto de talleres como, bueno, la inclusión del día dedicado a las iniciativas de emprendimiento, que creemos que son muy importantes. Nosotros desde el departamento creemos que, además, tiene un papel muy importante pues, como actividad formativa y quizás para sucesivos años habría que trabajar un poco más esta parte. Porque, bueno, pues, todo lo que suponen, pues, en los talleres que se han organizado y en las ponencias de tecnologías punteras, pues, es algo realmente para los alumnos de grado, no solamente de informática, sino también de otras titulaciones, algo muy importante. Además, en esta mejora de la oferta, bueno, pues, la iniciativa también del día dedicado a los alumnos de bachillerato, también para, bueno, pues, para acercar este mundo. Al año que viene, probablemente lo que podáis hacer es convertirlo en una semana, y llamarla TechFest Week, ¿no?, porque habéis ido incluyendo cosas. Los dos días ya son tres, al año que viene podrían ser cuatro, ¿no? Bien, para nosotros en el departamento, bueno, pues, nos enorgullece mucho ver a nuestros alumnos de grado, además de distintos cursos, de primero, segundo, de tercero, tanto organizando como voluntarios y, bueno, con una iniciativa que, bueno, respecto al año pasado, además habéis abordado ya casi sin ayuda de nadie. Bueno, también quiero mencionar a Belén, que es verdad que el año pasado estuvo ahí muy cerca, y sé que este año también, y que, bueno, pues, se representa en la organización de la Feria en Papel Vital. Y, bueno, pues, nada más, simplemente deciros que os animo a que al año que viene volváis otra vez, que ya no estaréis los mismos, porque, bueno, no sois solamente alumnos de grado, también sois ex-alumnos, ahora en máster y ahora en otras historias, ¿no?, pero, bueno, yo creo que se va afianzando como un referente en la Comunidad de Madrid, no solamente hay alumnos de la Universidad Carlos III, sino también de otras universidades, y yo creo que esto es algo que hay que mantener. Así que, nada, felicidades de nuevo a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Paloma. Y ahora vamos a proceder a la entrega de diferentes premios. Adrián los va a introducir. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Paloma, también por tus palabras. Y, bueno, toca lo bueno, toca la entrega de premios. Vamos a desvelar quiénes son nuestros ganadores de los diferentes concursos. Para ello, empezamos primero con el concurso de ideas. ¿Estamos preparados por aquí, Miguel? ¿Está encendido? Hola. Sí. Bueno, en primer lugar quería decir unas palabras sobre el concurso. Estamos, la verdad, muy, muy, muy contentos con el resultado de este año. El nivel de los proyectos ha sido realmente muy, muy, muy alto y ha sido muy difícil, tanto para el jurado como, bueno, al hacer la preselección, elegir los proyectos que han salido. Creo que es importante destacar, además, que no solo se han presentado proyectos desde la Comunidad de Madrid, sino que ha habido incluso un equipo que ha venido desde Cáceres a presentar su proyecto, con lo cual eso es para nosotros un auténtico logro. Y, bueno, sin más, me gustaría empezar introduciendo a Aníbal, del Máster Universitario en Iniciativa Emprendedora, que, bueno, va a repartir su premio. Muchas gracias. Bueno, sobre todo felicitar a toda la organización. Nosotros hemos estado presentes durante los dos días y la verdad ha sido genial dar las gracias a Miguel Pagán. Y, bueno, nosotros vamos a entregar la beca parcial de 1.500 euros para el Máster, como decía, de Iniciativa Emprendedor y Creación de Empresas, a Sergio del Olmo. Bueno, para el siguiente premio viene de parte de una asociación relativamente nueva que se llama Status C3M. Es una asociación de emprendedores que ha empezado en la universidad y lo va a presentar su presidente, bueno, Javi. Bueno, un poco lo mismo. Gracias a todos. Habéis hecho un trabajo excelente. Y, nada, nosotros el premio que traemos es una plaza para la final del IDEAE, que es el concurso de ideas y proyectos tecnológicos y de negocio que tenemos, que se presenta el 20-21 de marzo en la Alternativa Emprender, en el otro lado del mundo, como digo siempre, en Getafe, que estáis todos, por supuesto, invitados a venir. Y el ganador es... Sergio Buertaló. Sergio Buertaló, de Camaleones Feds, que no sé si está aquí, creo que no. Por desgracia, como hemos dicho, es una de las personas que ha venido de fuera, desde Cáceres en concreto, entonces se ha tenido que volver a casa. Y le haremos volver a Madrid otra vez, a que venga el concurso. Gracias. Gracias. A ver... Vale, para el siguiente premio vamos a repartir... Hay una aceleradora que ha querido participar en nuestro concurso, que se llama Guaira. Ahora mismo es la aceleradora de proyectos más grande a nivel mundial, con lo cual ha sido un verdadero honor tenerlos dentro de nuestro concurso. Y, bueno, los ganadores dentro del concurso de ideas del premio Guaira ha sido Virginia Durán. Bueno, el premio es una invitación al Open Day de Guaira, y feedback profesional sobre su idea que... Bueno, acceso preferente. Acceso preferente, claro. Muy importante. A ver... Bueno, para el siguiente premio... Perdonad, fallo del directo. Son muchos premios. Sí, sí, sí. Vale. Vamos a nombrar otro de nuestros partners, que es Feedback 360 grados. Este premio es, en concreto, una sesión de coaching para la idea. Y el ganador, por desgracia, no se encuentra presente en este momento, pero va a ser Jackie Pan con su idea Play for Good. Y, bueno, con eso vamos a hacer una última mención, ¿vale? En este caso concreto es al proyecto que más nos ha gustado, ha gustado jurado, mejor dicho, dentro de la iniciativa. Y este premio va a ir también dirigido a CamaLeonFX y a Sergio Burdaló, en concreto, por su presentación. Bueno, me lo doy. Pues, lo que decía Miguel, aquí los premios no paran y ahora nos toca darlos del concurso de proyectos. Y, bueno, para el concurso de proyectos... Vale, en primer lugar, vamos a empezar por lo más gordo, ¿vale? En este caso es el ganador del premio de Guayra, que a la vez es ganador absoluto del concurso de proyectos, ¿vale? En este caso el ganador se llama Sandru Cancelas y su aplicación es Smart Data. Bueno, el premio ofrecido por Guayra, en este caso, es un acceso al Fast Track. Esto significa que dentro de su proceso de selección, al que se presentan más de 3.000 proyectos, va a pasar a ser uno de los 60 preseleccionados. Entonces, bueno, es algo bastante grande. Lo agradecemos mucho en esta parte. Seguimos, en este caso, con QBIDE, que ha ofrecido un año entero de mentoring gratuito y un premio especial que publicaremos un poco más tarde en la web, porque estamos un poco pendientes de verlo. Y, sorprendentemente, el único concursante que se ha presentado al tanto el concurso de ideas como el de proyectos ha resultado ganador, en este caso es la iniciativa Cama León de Sergio Burdaló. Por si tenéis curiosidad, la idea de Sergio Burdaló, de Cama León F, ya que ha ganado dos premios, son unos pedales de guitarra personalizados y tienen ya algunas bandas de pop español que están bastante interesados en su oferta. Y, bueno, pasamos a los siguientes premios. Bueno, teníamos aquí un reto bastante grande a nuestros participantes del hackathon. A ver si lo digo bien. No ha sido un hackathon al uso, ha sido un hack at home. Es decir, los programadores se han programado desde casa. No ha sido durante 12 horas en un sitio cerrado, sino que les hemos dado esa flexibilidad para que, además, puedan venir al evento y disfruten y no tengan ningún tipo de restricciones a la hora del trabajo. ¿De qué va el hackathon? Bueno, la historia era muy sencilla, ya la conocemos todos. Skynet nos está atacando y teníamos que resolver esos agujeros de seguridad. Y para la entrega de premios tenemos a Rodrigo, que nos va a contar quiénes son los ganadores. Muchas gracias, Adrián. Lo primero de todo, agradecer a toda la gente que ha participado. Hemos tenido bastante gente que se ha participado, muchos no han podido terminar el proyecto. Y, bueno, pasaba a decir a los ganadores. En primer lugar, el tercer premio, que es para Only One Password, de Jorge Prudencio, Javier Suárez y Enrique Guadalupe. Gracias. Gracias. El segundo premio del hackathon ha sido para Hack Me Not, desarrollada por Aitor Pérez, Adrián Cáceres e Ignacio Elizaga. Gracias. 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 Y por último, el premio para los ganadores del hackathon, que han sido Passman Gen, desarrollada por Adolfo. Fosant, Carlos Azaustre y Jorge Arevalo. Gracias. 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 Lo hemos conseguido y estamos a salvo de Skynet gracias a vosotros. Y bueno, también, pues como es una feria de desarrollo tecnológico, hemos picado mucho el código y también hemos tenido un concurso de programación. Este también no ha sido durante la feria, sino unos días previos y se les ha puesto una serie de retos a los participantes en los que tenían que resolver cierto tipo de problemas. Se registraron 150 personas, bastantes. Y yo sigo hablando, vosotros os sacáis los premios. Vale. Entonces, básicamente eso. Llegamos casi a las 200 personas registradas en el concurso de programación. El año pasado también. Y la verdad que, pues eso, que esa búsqueda de talento que hemos hecho, la verdad que nos ha emocionado y nos ha apasionado ver que durante los primeros días ya recibisteis vuestros tickets y os pusisteis a picar como locos. Entonces, presentamos ya los premios. Los va a presentar Alejandro. Además, además de lo que ha dicho Adri, que es verdad, bueno, es la segunda vez que lo montamos y es un concurso muy divertido porque la gente lo pasa muy bien y a la vez lo pasa muy mal, ¿no? Es decir, hay muy poco tiempo porque son 48 horas de seguido, es decir, incluyendo noches, días y todo. Y, bueno, tiene una ventaja con esta programación. A mí me ha hecho mucha ilusión porque hay gente, las pruebas son muy duras, ¿vale? Y hay gente que me ha venido a mí y me ha dicho es que, además, he descubierto que la apuntación que tengo es mucho mejor de la que esperaba. O sea, que hay gente que realmente ha descubierto un poco sus capacidades con estas pruebas. Y, bueno, es un concurso que es posible gracias a Codility, que es el segundo año que nos presta su plataforma. Y, en esta ocasión, también, gracias a Google y al Departamento de Informática por otorgar premios a los ganadores. Y no me enrollo mal, voy a decir ya los nombres. El cuarto premio, que además es el premio especial que ofrece el Departamento de Informática de la Universidad Carlos III, es para Javier Torres Niño. Me ha dicho que no puede venir a recogerlo, así que recoge el premio de su novia Irene Pérez. Va a entregar el premio, que es una tablet Samsung Galaxy Tab 3, Paloma Martínez, del Departamento de Informática. Muchas gracias. Aplausos. Los tres primeros premios del concurso de programación los ha patrocinado Google. Y, en diferencia hacia ellos, va a hacer el llamamiento Martín San José, que es embajador de Google en España. Muchas gracias. Vamos a hablar del tercer premio, con una puntuación de 911 sobre 1.000, para Álvaro Parra, de Miguel. El premio, bueno, Google entrega una Nexus 7 de 16 gigas. Aplausos. Aplausos. Muchas gracias. A ti. Pasamos ahora por el segundo premio, con una altísima nota de 980 puntos sobre 1.000. Y lo va a recibir, es para José Carlos Matías Pérez, pero ya que no se encuentra aquí, lo va a recibir su primo, Damian Rivera Linares. Así que, bueno, enhorabuena. Bueno, y ya por último, y con un premio de también una Nexus 7 de 32 gigas para Ernesto Carvajal, el ASTRE, con 987 puntos sobre 1.000, que recoge su novia, Gabriela Varona Cervantes. Bueno, pues muchísimas gracias. Así que podemos decir que devolvemos la palabra a la mesa central. Martín, hemos recibido la conexión. Yo se la paso a Carlos, que nos va a dedicar unas palabras. Sí, no ha podido venir la persona que tenía la mención especial en el concurso de ideas. Tenemos un premio, que es una Galaxy Tab 3, que la da la Escuela Politécnica, y se la haremos llegar. Bueno, el concurso de proyectos. Eso. Bueno, muchas gracias. A mí, en nombre de la Universidad, pues felicitaros. Sobre todo felicitar a los organizadores, a todos los que lleváis la camiseta y a los que no lleváis también, que habéis participado muchos. Yo creo que esto es un éxito vuestro, éxito además absoluto. Es decir, según los datos que me han pasado, tenéis 640 inscritos, que esto es impresionante. Las actividades, ha habido hasta 250 personas en las actividades que habéis organizado. Y realmente, aunque algunos no hayan dormido las noches picando código, creo que es un éxito y merece la pena. También felicitar por el apoyo al Departamento de Informática y a la Escuela Politécnica, a todos los que están aquí representando la escuela, muchas, muchas gracias. Como universidad y como ingeniero, pues de verdad, esto para mí es un placer estar con vosotros. Sobre todo ver que la ciencia, la tecnología, tiene caras jóvenes y que ya algunos, como yo, que tenemos canas, pues esto va a seguir hacia adelante y no se van a parar. Deciros que la universidad, desde los tres últimos años, tiene como prioridad fomentar este tipo de encuentros y además fomentar el espíritu tecnológico y emprendedor de sus alumnos. De hecho, el año pasado lanzamos el programa Emprende UC3M, que es un programa horizontal que engloba no solamente las actividades que puede hacer el vicerectorado, el parque científico, sino también las asociaciones de estudiantes, los institutos, las facultades, las escuelas y esto está empezando a dar sus propios frutos. También hay que deciros que en esta universidad, desde hace casi diez años, en el parque científico, que está a escasos cinco minutos de este edificio, tenemos un vivero de empresas muy importante. En el vivero de empresas es donde realmente las ideas que habéis desarrollado aquí se hacen realidad. Quiere decir que ahí se crean empresas que es muy diferente del concepto de IDEA. Ahora mismo hay alojado 46 empresas, algunas en preincubación, algunas en incubación, otras en aceleradoras y, por tanto, es el sitio realmente donde estas ideas se hacen realidad. Además, me gustaría anunciaros que en un periodo de tres meses vamos a abrir un garaje precisamente para todos los alumnos y os invito a vosotros y a las asociaciones de alumnos para que estéis en este garaje porque, aparte del espacio físico, que es importante, lo más importante es el ecosistema que se ha creado a través del vivero de empresas. El ecosistema donde hay empresas muy maduras, empresas jóvenes que algunas triunfarán y otras no, pero esto ayuda mucho a estar en este ecosistema donde tenemos empresas en diferente nivel y, además, la ubicación física del parque en el que hay 50 empresas reales alrededor de nuestro edificio ayuda a mantener este ecosistema. A mí, también, finalmente, dar gracias a los patrocinadores, que son muchos y han aparecido los logos en las transparencias. Creo que es importante que los patrocinadores, empresas tan importantes como las que se han citado aquí, apoyen, os apoyen a vosotros, os apoyen vuestro esfuerzo, vuestras ideas, vuestros hábitos de programación. Creo que esto es muy, muy importante. Y, por mi parte, decir que en la universidad podéis encontrar todo el apoyo. Vamos a seguir apoyándonos, tanto universidad, departamento informática, escuela politécnica, parque científico, en todo lo que queráis y estamos a vuestra disposición. Y, otra vez, gracias y enhorabuena por el éxito que habéis conseguido. Muchas gracias, Carlos, por vuestro apoyo, por tener un espacio en la universidad. Gracias, Paloma, y gracias al departamento informática. Y, dentro de la universidad, agradecer a Belén, que ha sido una de las personas que nos ha dado esa fuerza y ese empuje también para que se pueda llevar a cabo. Y, sobre todo, gracias a las personas de aquí, de la casa, que nos han dado los medios y que esperamos que ese apoyo pues siga durante los próximos años que esperamos que siga a TEDxFest. Gracias, pues eso, también a los patrocinadores, a los asistentes y gracias también a los voluntarios. A los voluntarios que, para mantener una tradición, estáis por ahí al fondo, está por allí Sara, Sara, baja para abajo, Clara, baja para abajo, Ondubi, baja para abajo, Kenji, todos para abajo, todos para abajo, organizadores, todos para la mesa. Es una tradición y la tenemos que mantener. Porque, realmente, realmente, sin este equipo de personas que tenemos aquí con nosotros, no hubiera sido posible. Yo les decía, el miércoles, antes de que todo esto empezara, me preguntaban que qué es lo que esperábamos de ellos. Nosotros lo que esperábamos de ellos es que, al menos, una pizquita de lo que nosotros sentimos por TEDxFest y esa pasión que llevamos dentro, la cogieran. Y creo que ellos la han cogido y creemos que el año que viene y dentro de muchos años, bueno, al menos que esto se vaya manteniendo durante el tiempo. Así que, chicos, muchas gracias por vuestra participación, por vuestro tiempo y por vuestra dedicación. TEDxFest es de todos nosotros. Muchas gracias. Y ahora, no os mováis, porque, básicamente, al principio de TEDxFest empezábamos. Que vosotros escribíais TEDxFest y vosotros cerráis TEDxFest. Bueno, bueno. Aplausos 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 Aplausos